¡Sigan los canales! Continuamos con la Capidurella en clasificados hasta 80 kilogramos. Llamamos al escenario con el número 22 a Forte Estéreo del Distrito Federal. Con el número 23, Alcide Luis Solís del Estado de México. Con el número 24, Luis Cisneros de Chihuahua. Con el número 25, Mario Antonio Montor de Hidalgo. Con el número 26, Ivánón Estrada de Toluca. Y con el número 42, José Luis Ortiz. Repito los números. 22, 23, 24, 25, 26 y 42. Nos faltan dos competidores. 22. Falta el número 23. Y número 26. 23 y 26. Número 23, Arciel Solís. Y número 26, Ivánón Estrada. Comenzamos con doble bíceps. Manos a la cintura, Expansión de Velos Andres. De perfil, Vectorado. Y número 26, Ivánón Estrada. Y número 26, Iván Estrada. Ahí mismo, Tríceps. De espalda, doble bíceps. Manos a la cintura, Expansión de Velos Andres. De frente, jóvenes. Una recomendación. Un pasito para atrás, por favor, para que les dé la luz. Y continuamos con abdomen y bosco. Descansan, señores. Esto es Bosque de Manía Latino 2013, Voces Libres. Geniales. Tu SCOTTASOS loans. Capικό. inar. Ofrescós. Y número 27, Ivánot. Y número 36, Ivánot. Y número 38, Ivánot. No número 27, Ivánot, 2017. Descansen, por favor, todos hacia atrás, hacia atrás al frente número 42 y número 24 al centro, 42 y 24 al centro, Alejandro Jiménez se solicita su presencia en la mesa de jueces, doble bici. Descansen, gracias señores, pasen hacia atrás al frente número 22 y 25, doble bici. Descansen, por favor, todos al frente, todos al frente y los vamos a despedir con un fuerte aplauso en unos momentos más. Los ganadores, fuerte el aplauso, Musclemania, México, Latino, 2013, gracias. Alejandro Jiménez se solicita su presencia en la mesa de los jueces. Categoría clasificados, hasta 85 kilogramos. Al escenario, con el número 14, Gabriel Martínez de Veracruz, con el número 15, Diego García del Distrito Federal, y con el número 16, Iván Cerrato, también de Veracruz. Del Servicio, con el número 15, Diego García del Distrito Federal, y con el número 4. De perfil, Vectoral. Tríceps. De espalda, doble bíceps. Manos a la cintura, expansión de dorsales. Pro. De frente, abdomen y muslo. Descanse, por favor. Número catorce, se pasa del lado derecho. Doble bíceps. Abdomen y muslo. Descanse, por favor. Vamos a pedirles 30 segundos de voces libres. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es el favorito? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¿Quién les gusta? ¿Quién puede ganar? ¿Quién? ¡Sí! ¿Qué número? ¡Sí! ¿Qué número? ¡Sí! 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 ¡Puro campeón! ¡Gracias, jóvenes! ¡Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso! ¡En unos momentos más, los ganadores! ¡Fuertes aplausos! Categoría, 85 kilogramos. Suplicamos la presencia de Alejandro Jiménez en la mesa de los jueces. A continuación, las indicados 90 kilogramos. Con el número 204, Leonardo Hernández del Distrito Federal. Con el número 6, Edgar Ricardo de Guerrero. Con el número 63, Melitón Sánchez de Veracruz. Comenzamos con voces reglamentarias, doble bicis. Manos a la cintura, de expansión de dorsal. De perfil, pectoral. Ahí mismo, tríceps. de espalda doble bici ahí mismo manos a la cintura de expansión del alzado de frente al carnal un monstruo de que descansa por favor 9204 se recorre del lado derecho y 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